Imágenes submarinas confirman que en efecto la presencia de barcos holandeses en las costas cubanas durante la primera mitad del siglo 17 fue un suceso que mantuvo en guardia la corona española. Casi 400 años después un equipo de investigadores, arqueólogos y buzos de Holanda y Cuba se unen para recoger evidencia de estos sucesos que mantuvieron en tensión a las autoridades y población de la isla caribeña por varios años. Tuvimos documentos históricos sobre este barco en el precio El Punta Holandés y las fotos eran de los años 60, así que fotos muy malas y queríamos saber qué hay en este precio, cuántos cañones y ancla. Bueno, este equipo se fue hace algunas semanas a bucear y encontraron 18 cañones y en los años 60 ellos dijeron que había 15, ahora 18. Bueno, de los documentos sabemos que este barco tenía 20 cañones, así que faltan dos. En el 2009 hicimos acá conjuntamente con la Embajada de Holanda y el Museo Histórico de la Ciudad de Rotterdam la exposición sobre Piel Hain, ese corsario holandés que en 1628 logra asaltar a la flota de Nueva España y encerrarla en la bahía de Matanza y llevar para Holanda que estaba en ese momento en guerra con España, independizándose de España porque era colonia de ella. Logra llevar un tesoro fabuloso que contribuyó y ayudó a esas luchas que llevaban los Países Bajos. En el Castillo de la Real Fuerza puede apreciarse desde este fin de semana la exposición Presencia Holandesa en las Aguas Cubanas que incluye imágenes y objetos que demuestran cómo las costas de nuestro país eran asediadas en aquella época por no pocos célebres piratas y corsarios holandeses, relación que pasó del asalto y el saqueo al contrabando en ciudades como Bayamo y Santiago de Cuba. Notable es la presencia holandesa no solo en la arqueología subacuática, es decir, en el mar, sino también en los hallazgos que se han hecho por parte del Gabinete de Arqueología, la Oficina del Historiador, en los palacios, fortalezas, conventos aquí en La Habana Vieja. Otros proyectos de investigación ya están en marcha entre Cuba y Holanda, en pos de descubrir la presencia de otros buques hundidos en nuestras costas, que seguramente revelarán nuevas evidencias de la presencia de corsarios y piratas de esa nación del llamado Viejo Continente en el Caribe. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.